Hola, mi nombre es Ima Diego, soy inspector de obra de la puesta en valor al acceso del mercado fluido hortícola. Soy de la Municipalidad Avellaneda. La propuesta de hacer este trabajo fue favorecer la fluidez vehicular en la bajada de la autopista, generando así una salida directa a los comerciantes que salen del mercado. Esta es una obra que se está haciendo en convenio con la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Dirección de Vialidad. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.